saludos su comunicador rafael antonio guerrero de corrupción al desnudo hoy es martes 15 de junio del 2021 ayer en un programa en el cibao alguien me mencionó sobre un programa que yo había hecho y había mencionado al empresario lucas alba con relación a la granja moderna de pollo que tenían en madre tierra la mafia de cáceres silvestre la patora rosy guzmán y el coronel núñez de asa es increíble cuando decía alguien por ahí que la ignorancia es criminal y sobre todo cuando estos infelices que parece que reciben dádivas le marchan a comentarios tan sólidos que ni ellos mismos entienden y solamente se pueden referir queriendo desnotar el comentario puso un huevo de avetruz puso un huevo cuadrado cuando no entienden ni un carajo de lo que se está analizando porque no llegan ahí pero también eso pasa muchas veces cuando estos muchachos se quieren meter en la liga que no es de ellos ellos no entienden que para subir a las grandes ligas usted tiene primero que pasar por rookie y quemar su etapa en rookie liga escuchen bien dominicanos yo mencioné al empresario lucas alba en ningún momento me he referido a este empresario como si este empresario fuera delincuente miren para que ustedes vean por arribita que anduve y lo que yo conozco de ese problema en este país los grandes productores de pollo los grandes productores de alimentos balanceados para apoyos y equipos para mantener esta granja se han convertido en los robin hood miren qué interesante quién fue robin hood aquel personaje que les robaba a los ladrones para supuestamente repartirlo entre los pobres pero que en este caso se los reparten y se lo quedan los mismos ricos y voy al grano y entro de frente como tenemos costumbre en esta plataforma de corrupción al desnudo por eso nuestra aceptación en el público por eso los que tocamos aquí difícilmente salgan a rebatir pero sobre todo por eso quedan mar estas bocinas que intentan adentrarse en caminos desconocidos el general ben cosme candelier ha sido un gran amigo de productores de pollo muy allegado a pollo cibao pero el general ben cosme candelier conoce a casi la totalidad de estos generales y entonces ha ayudado sobre todo a pollo cibao a que haga acuerdos con los generales que están montando granjas pero pollo cibao y otras grandes empresas que crían pollo que tienen granja que producen alimentos terminan terminan jugando con estos generales que se roban el dinero de nosotros los dominicanos entiéndase bien ningún general en este país escúchenme bien que no me equivoqué ningún general en la república dominicana puede tener una granja de pollo que no sea producto de un ilícito que no sea que se ha robado ese dinero porque aquí no hay ningún general rico de cuna que tenga pollo ustedes le pueden vender esa idea a otro pero no a quien lo conoce porque aquí nos conocemos todos entonces estas granjeras estas grandes marcas estas grandes empresas envuelven envuelven en unos contratos leoninos criminales a estos generales que se han robado el dinero del erario del pueblo dominicano y hacen granjas de pollo y que pasa ahí oh perfecto esto no está dando beneficio pero es un negocio tal que la gente no puede salirse de ese contrato y los beneficios nada más son para esto verdugo empresario y aquí el 90% del gran empresariado en la república dominicana toda su fortuna proviene de un ilícito o de un crimen porque si no se lo han robado al estado se los roban de alguna u otra forma se los roban entonces esta vaina tiene que quedarle claro a los dominicanos aquí nosotros no venimos a decirle como se pela una papa aquí nosotros venimos a decirle a la gente como se están robando el dinero del dominicano entonces Juan Luca Alba entra en el negocio con Madre Tierra y Cáceres porque a Cáceres y al general Félix Pérez de la Fuerza Aérea Dominicana lo envuelven en un contrato leonino en Pollo Cibao y yo no sé qué tipo de contrato tienen con Luca Albas si también leonino o menos leonino Cáceres se sale de Pollo Cibao deja a Félix Pérez en Chalcao en Pollo Cibao y se va a través de Viola el general de Los Santos Viola su segundo en mando para la administración con Lucas Alba pero no es que Jenny Berenice por qué del Cibao que sabe Jenny Berenice de Pollo que se come que se hace frito que se hace guisao que los chinos agarran la pechuga y la ripean y te hacen pechurina no más de ahí Jenny Berenice cuando viene no ha criado ni una gallina no vengan a meterla en que ella elige a Luca Salva porque Luca Salva es la panacea el que va a salvar el negocio del dinero que se robó porque si a alguien le queda la menor duda de que el dinero de Madre Tierra es robado de nosotros los dominicanos es un charlatán digno de que le den el premio de charlatán del año entonces Jenny Berenice no es que agarra a Luca Salva y lo nombra ahí no ella encuentra a Luca Salva ahí administrando esa vaina que me diga Luca Salva a mí que no era él que se tenía que sentar religiosamente con el coronel Kelman a mandar 48 40 35 50 millones de pesos mensual de lo que esa vaina estaba rentando de lo que habían hecho con el erario con el dinero de nosotros lo que estaban desangrando instituciones militares cobrando dinero de gente que no estaban trabajando inflando nóminas entonces Jenny encuentra a Luca Salva ahí pero le voy a dar un toquecito para que ustedes vean que si Luca Alva no lo ha llamado a ustedes por baboso creyendo que Luca Alva le puede regalar un cajón de pollo o algo por salir a defendelo se equivocan Luca Alva está muy claro de lo que yo estoy diciendo aquí donde yo estoy grabando en el set donde yo estoy grabando este programa se sentó cuatro veces el general de los santos viola y ustedes saben que no quiero intimar porque no es ético tú decir en público la contrariedad de una persona por posición que ocupe en ese momento cuando está al borde de un problema porque no todo el mundo sabe manejar problemas los dominicanos somos ávidos rápido para meternos en lío y meternos en problema pero después para enfrentar los problemas son cobardes y usted sabe cuál es el argumento más sólido que esgrime de los santos viola yo no administré pero mi mujer eh familia de Luca Alva yo he cogido tanto préstamo o sea mi mujer es familia de Luca Alva nosotros tenemos dinero la familia tiene cuarto y que me desmientan en la procuraduría en el pesca si cuando entrevistaron a de los santos viola si esa no es su carta de presentación sin embargo yo no he venido aquí a decir que Lucas Alva es bueno o es malo no yo he venido aquí a decir a denunciar que le están dejando en manos de allegados los recursos que esta gente se robó del erario de los dominicanos donde hay cuartos míos hay que me duelen me desmientan si Luca Alva ya no estaba ahí si él no era parte de ese proceso si él ya no conocía esa infraestructura y no la estaba manejando entonces le dejo caer porque yo soy criador de animales yo soy agricultor yo soy criador de animales Luca Alva está manejando la granja y que saben en el peca de pollo más que comer pollo o comerse los huevos que producan esos pollo porque se debe nombrar un equipo un equipo independiente y nombrar peritos que supervisen lo que está pasando ahí me explico cuando usted tiene una gallina ponedora no es lo que lo dominicano entiende por una gallina ponedora compré tres pollos americanos lo puse ahí para que se pusieran viejos y le doy alimento para que pongan huevos no esos pollitos son carísimos tienen que adquirirlos fuera porque vienen con una genética de que son grandes productores grandes ponedores de huevos no son pollitos realengo no son los pollitos americanos que sacan aquí salen a vender por ahí no son cosas especiales y si yo administro en el caso de Lucas Alba para que ustedes vean si somos pendejos nosotros aquí y Lucas Alba dice se gastaron 10 millones de pesos en alimento lo primero es lo primero es que Lucas Alba se está comprando el alimento de la granja a su compañía miren por donde vamos ya hay 10 millones de compra de alimento el pide y el mismo se despacha ustedes están viendo ahí el rejuego que puede haber ahí pero Lucas Alba viene y dice hubo una mortandad que se dio el 5 el 6% normal murieron 20 mil 30 mil pollos y entonces pero los pollos vinieron con un virus se metió un virus con la lluvia y hubo que gastar 20 millones en medicamento que se lo despachó él mismo porque tiene el medicamento no jodan hombre coño hasta donde vamos a llegar con este país y el otaino que estamos viviendo aquí todavía ustedes creen que podemos arreglar un país de esa manera por dios vamos a comenzar a respetarnos y las bocinas por dios analicen un poquito y no se metan en áreas que ustedes conocen porque en vez de ustedes ayudar desayudan al que quieren proteger por hr yo no yo no tengo miedo yo tengo una vida entera de batalla dando la cara este rostro que ya los dominicanos están acostumbrados que yo digo las cosas claras y como son yo estoy hablando mentira desmiéntanme entonces los grandes productores de pollos no son serios ninguno porque son especuladores porque este país ha sufrido mucho cuando ellos le dan la gana de subir el huevo de subir el pollo de subir la carne de subir el diablo el especulador el agiotista no es serio coño vamos a respetarnos o ustedes creen que es serio porque tienen cuarto lo que tienen cuarto son los más charlatán y sinvergüenza en este país tienen cuarto explotándole el estómago a los dominicanos cuando no han llegado al estado aclaren en esa vaina en el peca que no podemos poner la iglesia en manos de lutero porque en madre tierra los recursos que cáceres y su equipo se robó y la patora son de todos los dominicanos y yo protesto y alzo mi voz por mí y por tanto dominicanos en la diáspora que no pueden venir que no pueden estar presente y por los de aquí que no tienen el medio para decir y como esta vaina y como es que vamos a arreglar este país porque una cosa es con guitarra y otra es con violín gracias gracias